Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia un día más aquí en la sede social del club. Bueno, tenemos el placer de poder presentar hoy a nuestro nuevo míster, nuestro nuevo entrenador, Ñoño Méndez, Antonio Méndez. Yo quiero saber, como siempre, que las presentaciones suelen ser el protagonista de los jugadores o, en este caso, el entrenador, pero me gustaría desde aquí darle las gracias a Ñoño Méndez por aceptar subirse al carro de nuestra ilusión, de nuestro ascenso y que estoy seguro que con su trabajo, con su dedicación, la cual somos conocedores desde hace mucho tiempo y el resto lo pondrá nuestra afición, que siempre cumple, pues llevará a este club donde se merece estar. Y, aunque esté mal decirlo, pero me gustaría recordar, por las conversaciones que he tenido con él, que algunas veces se nos olvida lo grande que es este club fuera de nuestras paredes también, ¿no? Porque me consta también que Antonio Méndez pues tenía ofertas que quizás deportivamente fueran superiores, pero ha decidido estar aquí y me quedo con una frase que me dijo en nuestra presentación, lo voy a permitir decirlo, dice que qué entrenador en España no le gustaría ir a entrenar a San Fernando. Con esa frase y con su currículum, con su dedicación, fue más que suficiente para llegar a un acuerdo y que sea el entrenador que nos lleve a donde todos deseamos y en lo que estamos trabajando todos. Cuando digo lo grande que esté el club es por el reconocimiento que tiene a todos los niveles, tanto deportivo, como institucional, como de seriedad, como de instalaciones, como de afición, por supuesto. El club es todo y todo se refleja fuera de nuestras paredes. Y sin más, pues darle la bienvenida y paso la palabra a él, que él es el protagonista hoy. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Dani, darle las gracias a Canito por haber confiado en mí. Sé que es un reto para mí muy importante, muy ilusionante y como le he comentado a los jugadores, que si la ayuda de ellos esto no se podría conseguir. Creo que están por la lugar de ayudar a todos y eso para mí es fundamental. A la afición, evidentemente, como esto es un sentimiento, pues siempre la vamos a tener ahí, en los momentos malos, pues a todos nos dolerá, a ellos quizás más por el tema del sentimiento, pero que a la hora de la verdad todos tenemos que sumar y sería muy importante tener el apoyo de ellos desde el primer partido. Sin más, pues nada, darle las gracias, acordarme de Pepe, que fue la persona que me introdujo aquí en el San Fernando, aunque como antes Dani y Canito ya hemos estado hablando, tuve la oportunidad de poderlo entrenar hace ya dos o tres años, pero bueno, las circunstancias eran otras y ahora mismo es lo que tenemos. Intentar aprovechar el trabajo que ha hecho Pepe desde el principio de temporada hasta ahora, intentar quedarnos con todo lo bueno que ha hecho este equipo, que creo que han sido muchísimas cosas buenas, intentar mejorar en los aspectos que este equipo puede tener algún cierto déficit. Así que nada, sin más que decir, pues daros las gracias a todos por vuestra presencia y me pongo a vuestra disposición para lo que queráis. Primero son los ánimos, ¿no? Eso es fundamental a la hora de empezar a trabajar, transmitirle a los jugadores esa convicción de que son mejores de lo que los resultados últimos parecen. Sí, yo creo que la ilusión es lo último que se tiene que perder, ¿no? El trabajo, la ilusión, eso tiene que partir desde el propio convencimiento. Yo creo que esta semana hemos intentado trabajar ese aspecto, sobre todo el aspecto anímico, ¿no? Porque ya te digo que a nivel deportivo creo que el equipo hacía muchísimas cosas bien. Creo que, bueno, que mis sensaciones son muy positivas, se los he comentado a ellos hoy antes del entrenamiento de cara ya pensando en el partido de mañana y le he agradecido la actitud que han tenido todos en los entrenamientos que llevamos. Creo que sí, con esa actitud y con ese trabajo y con la intensidad que debemos de tener mañana en el partido, que sabemos que es un partido de muchísima intensidad, creo que podemos tener un resultado positivo, ¿no? Bueno, a lo largo de la temporada hay muchos altibajos dentro de cualquier plantilla, ¿no? Esta, pues, evidentemente también. Pero un poco creo que hasta el momento el equipo va segundo, las expectativas se crearon que quedará primero, pero las circunstancias competitivas de una competición, de una liga son muy largas y a veces hay factores incontrolables que te hacen estar donde ahora mismo está, que el equipo está segundo, que está en muy buena disposición de conseguir un play-off, que es el principal objetivo, que evidentemente quedar primero es mucho mejor, sí, pero da igual, al final creo que estadísticamente hay muchos equipos que entran en play-off como tercero y cuarto y terminan ascendiendo más que incluso cuando se ha quedado primero, ¿no? Eso del estado de aerismo también para los entrenadores, ganan tres partidos y son los mejores del mundo, ¿no? Poden entrenar a Real Madrid, pierden uno y ya no va a reparar. No, lo que pasa es que yo creo que el que se dedica a entrenar tiene que tener los pies en el suelo, la mente muy fría y saber que en los momentos buenos todos vamos a ser buenos, en los momentos malos el entrenador va a ser el malo, pero que eso, el que se meta profesional lo sabe. Yo me voy a apoyar sobre todo en la experiencia que he tenido todos los años que llevo como ayudante, con la experiencia que me han transmitido la cantidad de entrenadores que, por suerte o por desgracia, por desgracia porque los han cesado y por suerte porque yo he podido beber desde la fuente de muchos aspectos diferentes, en cuanto al carácter, en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la forma de entender el fútbol. Y evidentemente, para mí, dejarme que haga una referencia a través de este ambiguo porque viniendo de donde él viene, de la cantidad de tiempo que ha estado en el Barcelona, ha sido una persona que siempre ha sabido de dónde venía, que era del malagueño, independientemente de que haya estado 12 o 14 años en el Barcelona. Esa enseñanza que él me ha transmitido a mí es la que yo estoy intentando inculcarle a este grupo de jugadores, ¿no? Bueno, mañana tenemos que ver un San Fernando intenso, porque todos los que conocemos San Lucas sabemos que esa es la primera idea para ganar en San Lucas. A partir de ahí, pues intentar aprovechar las ciertas deficiencias que pueda tener el sanluqueño, aunque es un equipo que hace las cosas muy bien y que además sabe dónde hacerlas. Entonces, a partir de la intensidad tenemos que jugar con inteligencia y saber que para ellos es mucho más importante sacar los tres puntos allí, porque si nosotros les ganamos nos distanciamos de ellos y nosotros tener la mente fría para aprovechar nuestros momentos para intentar ganar el partido. ¿Has terminado hablando precisamente de PP? Para ti tiene que ser difícil, ¿no? A nivel personal lo he pasado bastante mal. Nosotros lo hablamos después de que a PP se le cesara y creo que esa amistad que nos une en un momento determinado nos ha hecho pensar varias cosas. Pero evidentemente a nivel profesional, cuando se me transmite la idea de poderme hacerme con el San Fernando, como ha dicho el presidente, yo creo que cualquier entrador que conozca al San Fernando quiere venir por todo. Primero, porque la primera intención del San Fernando es que viene la segunda vez. Segundo, por la seriedad que se le puede dar desde el club. Y tercero, porque creo que hay plantilla para conseguir el objetivo, ¿no? Bueno, comentando un poquito más en el partido, ¿cómo está la plantilla? ¿Tenemos altas, bajas? Pues, estábamos comentando en el vestuario que creo que es la primera vez que en una lista hay como que dejar a cuatro fuera. Y me ha tocado a mí. Pero bueno, bendito problema, ¿no? O sea, que pueda tener disposición de elegir a 16 jugadores de 20. Me sabe muy mal por los cuatro que se quedan fuera, que se lo he intentado transmitir también antes del entreno. Porque a mí lo que me gustaría es que esto fuese un equipo de 20 jugadores mínimo. Y a partir de ahí, que cada uno en su momento sea capaz de aprovecharlo. Y yo creo que si somos capaces de que los 20 se metan en la dinámica del grupo, creo que va a ser muy importante para el objetivo final, ¿no? Eso, si me permite, me lo guardo para mañana, porque creo que ni ellos mismos saben toda la alineación que vamos a sacar. Soy una persona muy recelosa en ese sentido. Y hasta mañana, una hora antes del partido, no me gusta que sepa la alineación. ¿Ha venido Samuel? ¿Ha venido Lolo Garrido? ¿Ha venido Pérez Carmona? ¿Te hubiera gustado contar con algo más? Creo que en el papel del entrador siempre nos gusta contar con alguno más, ¿no? Pero ahora mismo somos los que tenemos, somos los que echamos, somos los que tenemos que terminar hasta el final de temporada y a cada uno hay que darle su sitio e intentar sacarle el máximo rendimiento posible, ¿no? ¿Cómo han visto los tres nuevos? ¿No? Menos conocimiento, quizás. Pero también he contactado con un par de entradores que me han explicado un poco cuáles son sus principales virtudes, como también viene del Cádiz Bay, eso tenemos mucha más información. Pero creo que APP un poquito para mí es un poco el más desconocido. Durante una semana lo hemos visto, sabemos cuáles son sus virtudes y cuando le llegue su momento, que creo que le llegará, pues tiene que aprovecharle y ponerle a servicio del equipo, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre usted y que profesores? No sé, yo creo que eso al final lo marcaréis vosotros, ¿no? Yo creo que los entrenadores la única diferencia que tenemos en nuestra forma de trabajar, quizás, porque los resultados, independientemente de cómo uno trabaja, si son buenos, el trabajo lo va a hacer bueno, ¿no? A mí me gustan los equipos muy intensos. Mis entrenamientos me gustan que sean quizás de no tanta duración, pero sí de muchísima intensidad. Y a partir de ahí, como he comentado antes, aprovechar las virtudes de nuestro equipo e intentar aprovechar las deficiencias del rival, ¿no? Bueno, ¿tienes un calendario, entras con un calendario complicado? Sí, bueno, son rivales que si queremos ascender tenemos que jugar contra ello y tenemos que solventar la pableta de la mejor manera posible, ¿no? Al final, como te he dicho, el calendario y la competición ponen a cada uno en su sitio. Si somos capaces en estos cuatro o cinco partidos que ya me han comentado el calendario que es, tenemos que sacar, tenemos que seguir estando como mínimo segundos. Y a partir de ahí, si el equipo sigue creciendo, pues muchísimo mejor, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Nada, muchísimas gracias. Nada, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.